Y un grupo de médicos del hospital Goyeneche realizaron un plantón en los exteriores de este centro de salud. Ellos exigen la renuncia del actual director, a quien acusan de no realizar una buena gestión. Realizaron un plantón para pedir la renuncia del actual director del hospital Goyeneche por su inacción en el cargo. El presidente del cuerpo médico de este establecimiento de salud afirmó que se le han realizado muchos pedidos al galeno sin obtener resultados positivos, siendo uno de los problemas principales la construcción de la nueva infraestructura del Goyeneche. Lamentablemente en la cartera de servicios simplemente han distorsionado puesto que no se están ciñendo al normativo nacional que es la 119. Por decirle, el servicio de hemodiálisis, el consultor externo de cirugía cardiovascular de cabeza y cuello y de cirugía plástica, que está contemplado en esta directiva, simplemente se quiere hacer una función complementaria con el honorio delgado. Entonces, ¿de qué categoría 3.1 estamos hablando cuando realmente la normativa dice que todos los servicios de atención deben ser atendidos en este hospital de categoría 3.1? Temo que existen muchas deficiencias en implementación que tampoco han sido solucionadas. Los consultores de atención externa se han visto de que están compartiendo consultores externos, por decirle, nefrología y reumatología conjuntamente que se atienden en un ambiente, que cirugía general con anestesiología se atienden en un ambiente y así por el estilo. Esto simplemente, ¿qué va a crear? La privacidad del paciente, ¿cómo es posible que dos especialidades se atienden en un ambiente? Le anunció que el problema se aboriza aún más por la falta de 100 especialistas en el hospital de Yeneche. No tenemos médicos en gastroenterología, no tenemos médicos en medicina intensiva, no tenemos médicos para neurocirugía. Neurocirugía en este momento está crítico, puesto de los tres que teníamos solamente va a atender uno. Señalaron que el pedido que deje el cargo Juan Manuel Ceballos Rodríguez no han hecho llegar de manera oficial al gobierno regional. Quieren que darán plazo una semana para que la situación cambie, caso contrario realizarán un paro de 24 horas.